Tiene usted, tuve el privilegio de verla ya, tiene usted que ver una película que se llama El Infierno, la dirige Luis Estrada, quien creo se encumbró y hace de nuevo pareja con el protagonista, el grandísimo actor mexicano Damián Alcázar. Recordamos la ley de Herodes, de esta misma dupla, que era un retrato del Priato, y la película El Infierno es un retrato de la guerra contra el crimen organizado de la actual administración que ha marcado como eje central de gobierno de la actual administración, la de Felipe Calderón Hinojosa. Es una película bruta, estremecedora, me parece indispensable, para muchos va a resultar atroz al momento de verla, pero me parece fundamental, me parece fundamental de cara a lo que estamos viviendo y de cara a lo que viene. Esta mañana en el estudio de Primera Noticias, Luis Estrada y Damián Alcázar, muchísimas gracias señores por venir, bienvenidos. ¿Cómo se te ocurrió hacer este documental, perdón, esta película? Ah, no, fíjate que se me ocurrió un poco, yo creo que hay dos razones. Cuéntame a la gente de qué se trata. Mira, yo creo que El Infierno es una ficción, porque sí creo que un documental no soportaría a la gente ver, yo creo que un poco lo que tú narras a diario, lo que narran un poco en estos estudios a diario, sí es La Crónica del Infierno. La película es una ficción que ocurre en un lugar imaginario, que se parece mucho a México, donde yo creo que es un mural de las instituciones, de los personajes, un poco tratando de entender las raíces del fenómeno de lo que estamos viviendo, un poco tratando de cerrar una trilogía, como en su caso fue la ley de Herodes sobre la corrupción y la impunidad, en el caso de Un Mundo Maravilloso, que también interpretó estelarmente... Sí, sí, sí. Un poco el foxiato, ¿no? Un poco el foxiato, pero hablar un poco de la desigualdad social y de la impunidad y del cinismo de algunos gobernantes. Y bueno, y en este caso, yo creo que es una crítica muy frontal y muy directa a lo que estamos viviendo, porque yo creo que los niveles de horror y de violencia que estamos viendo son inéditos para el país. Hay momentos de la película, no sé, 10 momentos en donde uno se ríe, se ríe de la brutalidad de lo que se está exhibiendo. Ahora, todo lo que sucede en la película, si bien está concatenado con personajes de ficción, en un pueblito de ficción, etcétera, etcétera, todo lo hemos visto en la realidad. Es decir, hay un jefe de un cártel, coludido con el policía local, que se entiende con el presidente municipal, que es el mandón en la región, que tiene varios operadores, que los operadores se pueden pelear entre ellos, que se disputan, y que como eje central se matan, se matan, se matan, se matan permanentemente. Y a mí lo que me golpeó más de la película, si se me permite el verbo, Damián, es que no hay salida. Es decir, tu personaje, y eso no es revelar la historia de nada, llega después de estar unos años en Estados Unidos, todavía hablando medio pocho, contento para reencontrarse su familia, y se empieza a topar con el pueblo que dejó totalmente ya en manos del crimen organizado y de la corrupción que lo rodea, avalada por el sistema, etcétera, etcétera. Y no le queda otra. No le queda otra. Y yo creo que una de las cosas que a mí me parecen fundamentales en esta creación de Luis, y que te faltó enumerar, es que se matan entre hermanos. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Es una desgracia que entre mexicanos estemos haciendo una guerra idiota. Luego, parece que no tiene salida. Ninguna película va a poder, según yo, puntualizar una salida. Pero ¿sabes qué? El resultado al público, estoy seguro que tiene una transformación el público y va a tener que tomar una decisión. Respecto a esto, se tiene que parar ya, y tendrá que tomar una decisión para conseguirlo. Eso sí lo consigue la película. Porque es tal el reflejo que no es desalentador, a todo lo contrario. Por más brutal que parezca, porque además es eso, pero muy divertida. Me parece que el resultado, con todas las personas con las que he hablado, es como alentador. Hay que salir de esto ya. Yo te digo algo nada más, un poco en ese sentido, si me lo permites. Yo creo que es una película, paradójicamente, muy esperanzadora, porque creo que es una llamada de atención, una invitación a la reflexión, más sobre lo dramático y triste de nuestro presente, sobre lo feo que se puede poner en el futuro. ¿Qué es lo que yo veo aterrador de lo que estamos viviendo? Que una generación va a quedar marcada por todo ello. Una generación de niños que ahora están creciendo con todo este entorno. Niños que hablan en los chats y se mandan mensajitos de texto del miedo. Del miedo. Y yo creo que desafortunadamente en este país vivimos esta especie de asimilar como parte de nuestra cultura de idiosincrasia a la corrupción. Lo mismo nos pasó un poco con la pobreza y la desigualdad social, que de pronto pareciera que ese es el estado natural de las cosas. Pero yo creo que lo más dramático es que si la violencia que estamos viviendo, si este nivel de corrupción y de impunidad que está permeando a la sociedad completa, porque pareciera que es un asunto de policías y ladrones, y creo que esto es algo mucho más completo, mucho más complejo, yo creo que lo más preocupante es el impacto que está dejando en las generaciones de jóvenes. ¿Te censuraron la película? Mira, hasta el momento no, pero yo creo que aquí habrá que ser como muy cuidadosos, es algo muy delicado con lo que no hay que jugar, a pesar de que yo he usado un póster que lo usa, como una estrategia de llamar la atención. Pero yo lo que creo es que ya ese concepto, esa idea que teníamos de la censura, con estos gordos que veían las películas y las cortaban, ya se modernizó, como muchas cosas en el país. Y yo creo que ahora se asumen de máscaras, disfraces. Yo creo que la película fue clasificada, ayer me dieron la información de que había sido clasificada como C, que es solo para adultos, una película que nosotros hicimos, y Damián te lo puede ampliar ello, para los jóvenes, justamente para que tomen conciencia de lo que nos está pasando. ¿Para adolescentes? Para adolescentes. Yo, mira, para mayores de 15 años hay una clasificación un poco muy precisa para lo que la película es, porque efectivamente no es una película para niños, indudablemente. ¿Tú querías que fuera para mayores de 15 y te la pusieron para mayores de 18? Para mayores de 18, que es una clasificación restrictiva, que es lo que es, porque entonces ya ni siquiera tú como padre puedes tomar la decisión de decir, yo ya la vi y me interesa que mi hijo la vea. Y mira, y yo creo que un poco el problema es que esta clasificación está en manos de la Secretaría de Gobernación, ¿me entiendes? Porque entonces es cuando estas lecturas, estos mensajes donde tú no sabes realmente, porque te puedo poner puntualmente dos ejemplos o tres muy recientes, como una película de Quentin Tarantino que se llama Bastardo sin Gloria, como una película que se llama Zelda 211, como una película que se llama El Profeta, que está ahora en cartelera. Las tres son muy buenas películas, pero que tienen un mayor grado de violencia, tienen sexo más explícito, tienen un lenguaje más pro-cast, y entonces de alguna manera, claro, una película tan crítica al poder. Y estas fueron B y B-15. Entonces una película que es tan crítica frente al poder político actual y a los pasados, pues entonces se presta, creo, a malas interpretaciones. ¿Es una censura disfrazada, también? Yo creo que sí. Es decir, la película realmente está directamente... Es... El story en él son los muchachos, los jóvenes. Y a mí me parece que eso es censura, absolutamente, porque todas estas películas que yo vi tienen mucho más brutalidad y para nosotros mucho menos importancia. Es una violencia por violencia, porque además ocurre muy lejos. Ya sin contar el lenguaje en algunos programas de la televisión pública, ¿no? O en el internet, que los chamaquitos tienen acceso a... Pero es muy chistoso este doble rasero, esta doble moral, que de alguna manera sentimos que se aplica en muchas cosas, porque efectivamente, de pronto hay series, programas en el Canal 11, donde de pronto tú dices, a ver, espérate, ¿esto se puede o no se puede? Y ahí nadie dice nada. Y entonces de pronto nos enfrentamos, este... En el caso concreto de nuestra película, que a lo mejor lo que no les gusta es el espejo donde se están viendo y lo quieren agarrar a palos. Pero yo creo que es una película que nosotros concebimos y pensamos justamente para ese público, porque creo que son los que más en riesgo están de lo que estamos viviendo. Y yo creo que a final de cuentas, cuando tú nos preguntabas si la película era esperanzadora o no, yo creo que es esperanzadora si el mensaje que la película quiere dar de cualquiera que se meta en este negocio acaba mal. Y ese es un mensaje que creo que tienen que tomar y asumir los chavos. ¿Cuál es tu escena favorita, Damián? No tengo senso, la película me parece maravillosa, espeluznante. Te diré que a mí me deja una congoja tremenda porque veo reflejado eso que decía. Por más que quiera yo romper ese espejo... A mí no me causó esperanza. Me causó una congoja brutal también. Pero sí creo que posteriormente, ya cuando lo asume... Pero es una comedia, ¿eh? Perdón que lo sugiere. Recumbra porque yo lo soy... No, sí, sí me reí, sí me reí. Es muy divertida, muy brutal. Oye, felicidades por el trabajo. Una vez más das cátedra. Y yo no sé nada de cine, pero lo veo como espectador y es fascinante tu trabajo. Gracias, de verdad. Y lo mismo, Luis Estrada. Una película que va a generar mucha polémica... Bueno, va a generar, perdón, una película que acaba de generar una polémica brutal y seguramente se verá incrementada a partir de este viernes que se estrene en las salas.